Feliz Año Nuevo a todos ustedes, Año Nuevo 2023, Año del Señor. Eso es lo que significa cuando se ponen los años y al final dice A, D, Anno Domini, Año del Señor, porque es el 2023 después de Cristo, después ya del Señor que nos acompaña presente. Y la Navidad termina hoy, no el tiempo de Navidad, sino la solemnidad de Navidad. Dura ocho días la solemnidad de Navidad, desde el 25 de diciembre hasta ocho días después, que es hoy primero de enero. Y esta solemnidad de Navidad termina con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Ha dado a luz el 25 de diciembre y hoy, ocho días después, celebramos su maternidad. Pero quisiera compartir con ustedes también un dato interesante, por qué hemos celebrado y por qué celebramos la Navidad del 25 de diciembre. Se han dicho mil teorías, pero en realidad el motivo es muy interesante. Los primeros cristianos calcularon a partir del calendario judío a qué fecha correspondería la muerte de Jesús, el Viernes Santo. Y ellos determinaron, según sus cálculos, que sería un 25 de marzo, la muerte de Jesús. Y existía la tradición de que los grandes profetas de la Biblia, eso creen también los judíos, los grandes profetas de la Biblia, Moisés, David, fueron concebidos o nacieron el mismo día que murieron. O dicho al revés, ellos murieron el mismo día que nacieron. Entonces se creía lo mismo acerca de Jesucristo. Los primeros cristianos creían que si Jesús, según ellos, murió el 25 de marzo, entonces debió haber sido concebido el 25 de marzo. Y por eso nosotros, el 25 de marzo, celebramos la Anunciación de María, es decir, la concepción de Jesús en el vientre de María, la encarnación. Y si fue el 25 de marzo, entonces nueve meses después es el 25 de diciembre. Y ahí se llegó a la fecha de la Navidad. Y ocho días después celebramos este día, primero de enero, la Maternidad Divina de María. Ese es el modo como fue calculado. Entonces para nosotros no es que sea una fecha, digamos, porque calculemos a nivel histórico del todo. Ese fue, digamos, el intento histórico, teológico. Pero sobre todo para nosotros es el momento. Tiene un simbolismo sagrado esta fecha y por eso estamos celebrando la Navidad. Y comenzamos el año con la fiesta de la Santísima Virgen María, todos los años. Y es una fiesta muy especial porque la Maternidad Divina de María no solamente es acerca de ella, acerca de María, que es Madre de Dios. Es algo mucho más profundo. Decir que María es Madre de Dios, nosotros nos hemos acostumbrado a decirlo, sobre todo cada vez que rezamos el Ave María, lo decimos Santa María, Madre de Dios. Pero en realidad es una afirmación muy fuerte. Es una afirmación muy osada, muy atrevida. Porque si lo pensamos un poco, decir que Dios tiene una mamá es algo como muy pretencioso. Porque podría parecer que estamos diciendo que María existe desde antes de Dios, que ella engendró a Dios antes de todos los siglos. Y no es eso lo que estamos diciendo. Sino que en realidad decir que María es Madre de Dios significa que en realidad Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces si Jesús es una sola persona con dos naturalezas, pero una sola persona, no existe un Jesús Dios y un Jesús hombre apartados, como decían antiguas herejías. Entonces, al decir que Jesús es una sola persona, estamos afirmando que María, si dio a luz a Jesús, que es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios, entonces ella también, al ser Madre de Jesús, es Madre verdaderamente de Dios. Este es el contenido. Y por tanto es una afirmación. Decir que María es Madre de Dios es una afirmación cristológica. O sea, estamos afirmando nuestra fe en que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas. El dogma de la maternidad divina de María se proclamó en el concilio de Éfeso y fue un dogma declarado en contra de la herejía del nestorianismo, que afirmaba que Jesús era dos personas. Uno era Jesús y otro era Cristo. Entonces, a partir de ese momento, en este concilio, se proclama este dogma para defender la fe verdadera en Cristo, que es una sola persona con dos naturalezas. Esta es la gran importancia. Y por eso le damos tanta relevancia a la figura de la Santísima Virgen María, no por ella misma sola, sino por lo que significan sobre nuestra fe en Jesucristo. Siempre, si queremos saber si nuestra fe en Jesucristo va por buen camino, hay que ver qué tanta devoción, cariño, amor y fe le tenemos a la Virgen Santísima porque ella es la que cuida a nuestra fe en Jesucristo. Por eso, en los antiguos iconos y en las imágenes de la Virgen María, normalmente ella aparece abrazando, cuidando, arrullando, cargando a Jesús porque ella es la que protege a Jesús en nuestra alma. Ella es la que lo custodia, ella es la que lo cuida o que cuida nuestra fe en Jesucristo, que nuestra fe en Jesucristo no decaiga, no se pervierta, no se acabe. Entonces, ella, el amor a María, mantiene en nosotros el amor a Jesucristo. Y este año, primer día del año, en la primera lectura, también escuchamos la bendición de Aarón, el hermano de Moisés, que bendijo al pueblo de Israel con aquellas palabras, El Señor te proteja y te guarde, ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz. Esa bendición que aparece en el libro del Éxodo se lee en la primera lectura porque en realidad es una bendición para todo el año. Para nosotros es esa bendición del año nuevo que la liturgia de la Iglesia nos concede. Entonces, esta fiesta es una invitación a comenzar el año con la bendición de Dios, dando gracias a Dios por el año que ha terminado y con mucha esperanza y con la compañía de la Virgen Santísima que nos trae a Jesucristo, nos trae a la luz del mundo. Esa es la fiesta que hoy celebramos. Con esto cerramos la gran solemnidad de Navidad y continúan unos días más, una semana más, el tiempo de Navidad, pero ya, digamos, habiendo cerrado la fiesta solemne con este día. Y así también el día de hoy les deseo que el Señor les bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.